Para esa ponencia que se titula Buenas prácticas educativas mediadas por la tecnología, empezamos con la sesión de 12 y media, los ponentes son Adriana Gaitán Caballero y Elba Escobar Briones, ellas representan a la Facultad de Ciencias de la UNAM y al Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, de Amin de la UNAM, una disculpa si lo dije mal, están representando aquí la Comunidad de México, Adriana Gaitán Caballero, es maestra en Ciencias en el área de Biología Marina, del Postgrado de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, tiene un diplomado en Divulgación de la Ciencia, asimismo es profesora de asignatura del grupo de tipo A. Elba Escobar Briones es investigadora de tiempo completo C, responsable del Laboratorio de Biodiversidad y Macroecología, con la línea de investigación en estudios de los ecosistemas del mar profundo. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a ceder el micrófono, les recuerdo que hay 17 minutos para que se lleve su exposición, posteriormente daremos tiempo para las preguntas que se van a ir recopilando y que yo les voy a exponer. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Me parece que en algún momento se va a incorporar la doctora Elba, pero mientras tanto voy comenzando. Creo que justo me está comentando que tiene un par de asuntos con esto de la conexión y el punto es que sí pueda tener acceso, no sé si nos puedan apoyar en este, bueno, ahí con el soporte técnico. Entonces, bueno, voy empezando. Muchas gracias por la oportunidad de transmitir esta experiencia a distancia en la enseñanza de ambientes marinos remotos. Como antecedentes tenemos que es todo un reto la enseñanza-aprendizaje del ambiente marino, tanto en instituciones que se encuentran en las ciudades, así como en instituciones que se encuentran cerca de la costa. Ya que cuando hablamos de ambientes marinos, pues nos remontamos a un contexto más recreativo y, bueno, como lo vemos en la imagen, ¿no? Recreativo o cultural. Más aún cuando se trata de este enseñanza-aprendizaje en medios que son remotos y que solamente se puede acceder a ellos por embarcaciones como la que vemos en esta imagen del medio, o por buques oceanográficos, pues todavía representa un reto mayor. ¿Cómo hacemos para que los alumnos se interesen, que sepan, bueno, que existen? ¿Cuál es su situación y problemática actual y cuál es la importancia también de estos sitios que son remotos para nosotros de difícil acceso? Y esto contrasta con la cantidad de territorio marino que tenemos en México, en nuestro país, que es casi del doble del que tenemos en continente. Aquí vemos las cifras. Es por esto que casi hace aproximadamente nueve, diez años, se dio tanto en México como a nivel internacional toda una discusión de que si la enseñanza, distancia o el learning es una herramienta básica para los alumnos en el conocimiento de estos sitios remotos. Entonces, ¿cuáles son estos sitios remotos? Pues como tal son las aguas oceánicas que están fuera de la costa y el mar profundo. En este trabajo nosotros nos enfocamos en el mar profundo, el cual se ubica a partir de los 200 metros de profundidad hasta el sitio más profundo en nuestro planeta, que es al suroeste del Pacífico, a 11.000 metros de profundidad en la trinchera de las marianas. Esta región marina incluye tanto la columna de agua como el fondo marino y se caracteriza porque la temperatura comienza a disminuir y tener un continuo de entre 2 y 4 grados centígrados. También tenemos una apariencia crepuscular, es decir, poca luz u oscuridad total, así como una fuente de alimento a partir de la superficie, la cual es muy poca para los organismos que viven a grandes profundidades. Aquí coloco en el esquema un ejemplo de un ecosistema que como tal a partir de la quimiosíntesis se tiene su propio alimento. Este es un tipo de ecosistema. También podemos ver dos ejemplos, un ecosistema que le llamamos arrecifes profundas o también conocidos como arrecifes de aguas frías, que está asociado a un fondo duro o rocoso, así como un ecosistema típico abisal que está asociado a un fondo blando, es decir, lodoso, el sedimento son arcillas y limos. Entonces, ¿cómo hacemos para que se conozcan estos ecosistemas? Bueno, como ya lo mencioné, se necesita de infraestructura especializada, buques oceanográficos, así como equipos como los que vemos a la derecha, un robot tripulado o también robots de remotos. Es decir, con estas tecnologías se obtienen muestras y además podemos estar viendo en tiempo real imágenes y videos a bordo del buque. De forma reciente, algunas instituciones también han desarrollado y han promovido que estas mismas imágenes también se puedan compartir no solo a las personas que se encuentran a bordo de los buques, sino que también se puedan ver en tiempo real en tierra, en instituciones, ya sea para profesores, alumnos o público en general. A esto se le llama telepresencia y esta es una imagen de una telepresencia. Como estas imágenes y videos en tiempo real se pueden ver en tierra. Bien, pues nuestro objetivo es describir la experiencia educativa de la enseñanza a distancia utilizando medios educativos disponibles de libre acceso para conocer el ambiente marino remoto. Esto consistió en dos sesiones de clase, educación a distancia, para conocer, como dijimos, ecosistemas de mar profundo asociados a sustratos duros, como se puede ver a la izquierda, a fondos blandos y a través de toda, bueno, de herramienta de acceso libre, en este caso Google, con Classroom para subir los materiales, así como Drive y de Meet para hacer una conversación con los alumnos. Para generar los recursos se ocupó la paquetería básica de Microsoft Office que nos brinda la UNAM. Nuestros participantes fueron las alumnas del taller nivel 2, Fundamentos de Ecología de Sistemas Acuáticos. Aquí vemos a dos de las alumnas y fue como respuesta a dar continuidad a nuestro curso frente a la contingencia. Entonces, para que no se detuviera la enseñanza-aprendizaje, implementamos esta modalidad de sesiones. Bueno, pues, como ya mencioné, se ocupó Google Classroom y se generó un tema que es Ecosistemas de Mar Profundo. En él se colocaron diferentes secciones. La primera fue un archivo de actividades, una sección tipo archivo, en la que se colocó, y vemos la imagen arriba, un archivo con diapositivas que contienen información básica, así como apoyo en gráficos, imágenes y la actividad correspondiente. Fueron un total de 10 actividades con 2 a 3 preguntas cada una, y en la cual se dio la liga de recursos, o se brindó el material, tal como libros de texto completo, artículos, videos, noticias actuales, y bueno, alguna serie de materiales que se depositaron en Capeta Drive. Después pusimos una sección tipo tarea, en la cual subimos un archivo justo con las actividades para que las alumnas solamente fueran respondiendo durante el periodo de la sesión de clase. Otros materiales, como videos y las carpetas que mencioné, y otra sección en forma de pregunta, a manera de foro, para que si las alumnas tenían dudas durante la sesión, pudiéramos tener comunicación. Entonces, esto se subió en Classroom, ¿y qué resultados obtuvimos? Bueno, efectivamente, y como lo han comentado en las exposiciones anteriores, algunos hicieron muy buen uso de su tiempo y de la organización de las actividades, sin embargo, notamos que no todas las alumnas lograron entregar completas las actividades. Otro factor, bueno, esto lo que propició es que al momento de hacer la retroalimentación por videollamada, que era solamente asignada para la segunda sesión, se tomó un tiempo para que las alumnas completaran la actividad y después se dio esta retroalimentación por MIT. Entonces, bueno, uno de nuestros resultados es que tenemos que trabajar en este factor, que es el tiempo, la organización de nuestras actividades. Sin embargo, encontramos también varias ventajas y las dividimos en forma muy general y aquí presento las primeras. Bueno, aquí presentamos las primeras, que es la integración y actualización del conocimiento. Entonces, vemos en la parte izquierda el ejemplo de una diapositiva del archivo de actividades donde se ve el tema, ecosistemas asociados a fondos blandos, cuáles son los tipos de ecosistemas y cuáles son los grupos de organismos que aquí dominan. Entonces, nuestra pregunta fue, ¿por qué dominan este tipo de organismos? Y aquí es un ejemplo de integración porque pedimos a los alumnos que regresaran a sus apuntes sobre las condiciones físico-químicas de esos lugares y pensaran el por qué son los grupos dominantes. Entonces, esto ayudó a la integración del conocimiento. También, en cuanto a la actualización, ponemos el ejemplo en la parte derecha de cómo entregó a una alumna su actividad. Entonces, en este caso, se pidió consultar una nota actual. Se dio la liga de dónde está la nota, el video que lo complementa, así como el artículo. Algo que me faltó comentar acerca del tiempo es que al momento de la retroalimentación se mencionó por parte de las alumnas que otro de los aspectos por los cuales no concluyeron sus actividades es que casi todo el material estaba en inglés. Entonces, ese también es un factor a considerar. Bueno, entonces, en este ejemplo tenemos que los alumnos se adentraron a las noticias recientes y en este caso fue una especie que se nombró Euritenes plásticos y pues ya se imaginarán por qué se le nombró a esta especie plásticos, ¿no? Por justo para que accedieran a la problemática y situación que hay en estos ecosistemas. Y esto lo vimos también como otra ventaja, ¿no? El acercamiento de los alumnos a la situación y problemática actual. Y de hecho pongo otros dos ejemplos y de hecho tengo bastante tiempo para explicarlos ya que en este caso, en la parte izquierda vemos el acercamiento a la situación en cuánto se conoce acerca y en específico del ecosistema de cañones submarinos. Es decir, hay una gran cantidad de estos ecosistemas a nivel mundial sin embargo, como ven aquí, 1% de ellos se han estudiado a detalle. Nuevamente, porque su estudio requiere de infraestructura como robots. No hay posibilidad de lanzar equipos sin tener ojos directos en lo que se va a muestra. Entonces, en este sentido, colocamos información de un simposio del 2018, la liga al que se iba a realizar este año, así como material complementario de artículos y la revisión de un enciclopedia. En cuanto a la problemática también, y eso nos gustó mucho porque los alumnos, y pongo el ejemplo en la parte derecha, pudieron aplicar sus conocimientos de biología y saber de primera mano cuál es la problemática, en este caso, de la pesquería de mar profundo. En este sentido, nosotros colocamos una tabla donde se ven los índices de vulnerabilidad de los peces con interés de recursos y entonces se pregunta cómo son estos índices y por qué la actividad en este caso de pesquería de mar profundo no sería sustentable. Nos quedan dos minutos, ¿eh? Muchas gracias, sí. Sí, es recurrente. Entonces, esto nos gustó bastante porque los alumnos se van formando un criterio, pero no de la nada o no al expresarlo como profesor, sino de primera mano y tomando datos biológicos. Y finalmente, la ventaja que encontramos en esta metodología a distancia, en este primer acercamiento, porque fue la primera vez que lo realizamos, fue la retroalimentación que se hizo por MIT. En este sentido, no solamente fue cuando es presencial las clases, hay un diálogo del profesor. Bueno, primero él expone o exponemos los puntos, los conceptos, y después vienen las preguntas. En este sentido, nosotros vimos como ventaja que las alumnas tuvieron que acceder a esos materiales, generar un conocimiento, generar un criterio propio, y después tener una plática por videollamada, por MIT, en donde se fueron viendo las dudas y aclarando algunos términos que no quedaron bien entendidos. Por lo tanto, nuestras conclusiones son que esta experiencia educativa requiere, pues, de práctica. Como primera vez pensamos que funcionó muy bien. Tenemos que trabajar en la organización y sobre todo el manejo de tiempo. También algo que hemos aprendido mucho es saber el nivel, por ejemplo, de inglés que manejan los alumnos, apoyarlos a que se animen a acceder a todo este material. Y bueno, vimos que hay varias ventajas al realizar esta técnica. Fue una enseñanza a distancia, pero si tenemos, bueno, cuando tengamos la reanudación de actividades presenciales, podría ser un excelente complemento. Sobre todo porque hay una gran cantidad de material en internet que es gratuito y de tipo educativo que nos puede ayudar justo para conocer estos ambientes que son de difícil acceso, tal como el matrofí. Y eso sería todo. Muchísimas gracias, maestra Adriana. Pues, hay bastantes preguntas. Por ejemplo, aquí dice John Ayala. ¿Se sintieron cómodos con las herramientas que usaron por ambas partes? ¿Quiénes? ¿Nosotros o los alumnos? Yo me imagino que tanto ustedes como los alumnos. Bien. Pues, la verdad es que nos tomó muchísimo tiempo realizar toda una, bueno, estructurar todas estas actividades porque no es realmente sencillo. Tuvimos que cambiar de nuestra manera o pensamiento presencial a buscar materiales, hacer las conexiones entre lo que habíamos visto para que las alumnas pudieran tener el aprendizaje. Entonces, no fue fácil, pero fue muy satisfactorio al ver los resultados. Para las alumnas resultó un tanto complicado por el tiempo que requieren para revisar todos los contenidos que les dimos, sobre todo porque casi todo es en inglés. Ese fue un factor muy importante. Entonces, pues, tardaban un poco más. Pero se notó que sí entendieron los conceptos y cómo los pueden aplicar en la vida real. Muchas gracias. También pregunta Manuel Mesa desde Telegram. ¿Qué reportaron las alumnas como contratiempos para terminar sus actividades? ¿O a qué atribuyen la mala organización de su propio tiempo? Ah, bien, pues eso nuevamente que mucho del material es en inglés y que eran muchas preguntas por actividad a veces, ¿no? Entonces, había que ver o video, si se quería complementar, revisar artículos. Entonces, posiblemente lo que tenemos que hacer es traducir un poco el material y ponerlo como si quieren saber más o después de que termine la sesión, pueden consultarlo. Fue básicamente eso, la cantidad de material para revisar y que casi todo ese material fue en idioma inglés. Muy bien, también pregunta Brigitte Rodríguez desde Telegram. Adriana, viendo la necesidad del trabajo realizado, ¿consideras que la universidad podría invertir a futuro para la creación de objetivos virtuales de aprendizaje como multimedia que puedan apoyar el desarrollo de las clases? Bueno, pues bueno, en realidad existen muchos repositorios. También esto fue una oportunidad excelente para conocer todas las herramientas que tiene la UNAM. En particular en la Facultad de Ciencias hay un micrositio donde se tiene material didáctico que se puede utilizar por profesores. Los repositorios son muchísimos. De hecho, yo me he quedado impresionada ahora que han sido cursos para profesores. Y que ahí estaban, solamente que no los conocíamos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos libros de texto completo, artículos, sí, son una gran cantidad de herramientas. Y se siguen generando. De hecho, para profesores, en particular de la Facultad de Ciencias, nos han dado la oportunidad de que si queremos podemos contribuir con materiales. Muy bien, pues es una buena oportunidad para conocerlos y para seguir construyendo. También, me preguntan desde Twitter, ¿de qué forma realizaron la evaluación del proceso de aprendizaje en este contexto? ¿Y qué pasó con los alumnos que no cumplieron las actividades? ¿Supieron las razones de este suceso? Sí, bueno, lo que comentaba en la presentación y a lo mejor como que estuvo un poco confuso, es que son dos sesiones las que se realizaron y la segunda sesión iba a ser dedicada solamente para la retroalimentación por medio de MIT. Sin embargo, se ocupó un poco más de tiempo para que terminaran las actividades las alumnas. Entonces, al final, si terminaron, primero enviaron un archivo, que es hasta donde llegaron en la primera sesión, se tomó en cuenta, se vio qué grado de avance tuvo en generar el grupo, y después hicieron una segunda entrega ya con la actividad completa y con el tiempo que se les dio extra. La evaluación solamente fue con la revisión de sus entregas como tareas y no se hizo como tal una encuesta de satisfacción, que ahora veo que es algo, un punto muy, muy importante como registro, pero sí se dialogó en la videollamada. Entonces, esa fue básicamente la forma de evaluación. Muy bien. Pregunta María Esther en Telegram. Qué interesante conocer el ecosistema a través de las TICs. ¿Dónde se puede tener acceso a esas imágenes en tiempo real? Ah, bien. Por el momento, en instituciones de Estados Unidos, hay una página que se llama Nautilus Live, y cuando hay expediciones que se están llevando a cabo en ese momento, dan la liga para que puedas estar viendo en tiempo real lo que está viendo el sumergible. Hay también interacciones que se pueden solicitar desde escuelas, y entonces te apartan un momento para que con los alumnos también puedas platicar. Eso lo hemos hecho en clases presenciales con alumnos en la Facultad de Ciencias y en el estudio que nos presta el Instituto de Ciencias del Mar. Entonces, esta actividad de telepresencia es formidable porque estás viendo en tiempo real cómo se hace investigación de estos sitios que son tan lejanos y de difícil acceso. Sí, está muy interesante. Este, también pregunta Carla García en Telegram. Bueno, más bien es un comentario. Muy bonito de trabajo. Es un plan de ejemplo de aprovechar al máximo una plataforma educativa. En Twitter comentan medios educativos para conocer el ambiente marino remoto. Qué interesante. Tere Castillo en Telegram. Es una pregunta. ¿Los alumnos no se sintieron abrumados al sentir más trabajo o objeccionados al sentir que no aprendían igual o desabrumados? Pues, abrumados por la cantidad de cosas a revisar, algunos sí. Por eso se dio más tiempo. Pero yo sí sentí que captaron mejor los conceptos porque se enfrentaron a cosas reales, ¿no? Una cosa es mencionar, bueno, una especie se llama plásticos porque refleja la problemática de los microplásticos que se encuentran ya en los sitios más remotos del planeta. a leer la nota, ver un video y aparte saber que esta especie se llama así justo para decir, oigan, algo no está bien y hay que parar un poco esta producción de plásticos, ¿no? Entonces, nos sorprendió muchísimo que más que los alumnos se sintieran abrumados por la cantidad de trabajo, captaron bastante bien los conceptos que nosotros queríamos transmitir. Muy bien, sí, parece como una constante que de repente sintieron mucha información, pero también tiene que ver con que se acostumbren. Preguntan desde Twitter. ¿Consideraría apropiado seguir con la metodología de enseñanza que inicia primero con hacer las cosas y luego dar retroalimentación una vez volviendo a la normalidad en la institución? Pues es lo que nosotros nos planteamos y de hecho lo pusimos como conclusiones que puede ser un complemento muy útil y posiblemente estar intercambiando, ¿no? De que primero se acerquen a la situación o a los temas de conocimiento por medio de esta metodología y después hacer la retroalimentación o complementar junto con clases también, ¿no? Entonces, apenas es la primera vez que nosotros lo experimentamos y no, bueno, de hecho sí va a ser un complemento muy útil que nos servirá en el futuro. Muchas gracias, maestra Diana. Pues ya es la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Entonces dice Joana Ramírez en Telegram. ¿Ustedes reciben algún tipo de monitoreo o ayuda a los ministerios ambientales? De los ministerios ambientales. Sí, y eso es terrible que no logró conectarse la doctora Elba Escobar, ya que ella es una representante importante de la ONU sobre esta temática de regulación y derecho de estos sitios remotos. Ahorita hay un programa muy importante que le llaman alfabetización de los océanos, donde se está promoviendo que se den a conocer estos sitios remotos, ¿no? Entonces sí que hay y tenemos una representante muy importante en México que es la doctora Elba Escobar. Muchísimas gracias, maestra. Pues ojalá que pueda a lo mejor integrarse en la discusión en Telegram o en Twitter para que también la conozcan y oigan como puede ser su voz, pues que es como que su opinión acerca de esta exposición. Le agradezco muchísimo. Aún no llega nuestro siguiente ponente, entonces yo no sé si tienes alguna pregunta, se la puedes hacer. Pues a mí me parece que un común denominador en esto de pasar de lo presencial a algunas estrategias virtuales es que se encuentra el que los estudiantes lo ven como abrumador, que es mucha información. Y como tú dices, creo que es un reto que se tiene que ir trabajando. No sé, digo, tú ya nos explicaste un poco cómo, o sea, cómo lo ves tú como una ventaja, porque finalmente se dieron a la tarea de explorar los contenidos, a que a lo mejor no pase un presencial. Pero tú, ¿qué recomendación darías, por ejemplo, a los docentes para que puedan conozcan esta situación con los estudiantes? Sí, como experiencia y como lo he visto en algunos otros cursos que han dado para profesores ahora en esta época, es sí asomarnos a los contenidos pedagógicos que muchos profesores como yo no conocíamos muy bien. Y dentro de estos contenidos pedagógicos está saber la situación de los alumnos, conocerlas, qué facilidad tiene también en los alumnos de estar conectado a internet. Y sobre todo, planear las actividades y hacer como una prueba nosotros mismos, ¿no? Si a nosotros nos va a tardar cierto tiempo, a un alumno a lo mejor le tarda el doble. Porque nosotros, como sea, ya conocemos ese contenido y lo manejamos y damos muchas cosas por hecho. Sin embargo, los alumnos están adentrando a este aprendizaje. Entonces, sí, planear. Y dentro de esa planeación acercarnos a documentos pedagógicos como artículos de investigación en donde hacen tal cual, ¿no? Un análisis de, hacen encuestas y cómo les va a los alumnos. Y a partir de eso, tratar de aplicarlo a las actividades. La verdad es que es un mundo tremendo. No solo los alumnos están agobiados, sino también yo de repente como profe, pues sí sentí que hay muchísimas herramientas en la plan y que yo desconocía, ¿no? Entonces, no hay carencia, hay mucho que explorar y pues poco a poco. Yo creo que todos estamos aprendiendo a la par. Sí, exacto. Esto es, o sea, esta situación nos ha llevado a que nos acostumbremos a estas nuevas cosas, ¿no? Y aplicarlas. Muchísimas gracias, maestra. Gracias, maestra.